¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Dónde está Lindo Saavedra? Para Lindo Ruiz Para Lindo Saavedra Para Lindo de Nurepapa Para la chica de Chota Para José Gárquez ¿Dónde está Luz Culpe? ¡Luz al culpe! Para Lindo de Guara ¡Salud! Para... Quique de Guara Para la cariocita con amor ¡Salud! ¡Para la familia de Guara! ¡Con amor! ¡Eso! ¡Arriba el calcelante! ¡Chip, chip, chip! ¡No quiero reír! ¡Alejé! ¡Que me llame sin vestidáeeer! ¡No quiero que me llame! ¡Y a tu familia! ¡No interesa buscarle! ¡Alejé! 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 ¡Alejé ¡Aúna! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!